Me muero si tú no estás, me estás volviendo loco, me muerda la soledad Con mucho amor para ti, mi chiquitrina Con mucho amor para ti, chiquitrina Con mucho amor para ti, mi chiquitrina Con mucho amor para ti, mi chiquitrina Con mucho amor para ti, mi chiquitrina Me muero si tú no estás, me estás volviendo loco, me muerda la soledad Con mucho amor para ti, mi chiquitrina 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 Mía, no puedo seguir así, solo si estás a mi lado, mi vida yo soy feliz, oh, sí. Chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás, me llamo en todo mi ojo, me manda la soledad. Chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así, solo si estás a mi lado, mi vida yo soy feliz, oh, sí. Chiquita, chiquita mía, no puedo seguir así, solo si estás a mi lado, mi vida yo soy feliz, oh, sí. Chiquita, chiquita mía.